Buenas noches, me llamaron por la consulta, ¿cómo estás? Estoy... me siento cansado, estoy... ¿Y qué sentís? ¿Te duele el pecho? Palpitaciones, ¿y dónde estabas vos? Con mis amigos, en una previa, no sé si fue algo que tomé o una cosita... Vamos a ver un poco de oxígeno, ¿sí? Vamos a ver el pulso, iniciar la elevación... Despejen... 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 Hum... haaa! Ehh... Gracias. 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 Ya es demasiado tiempo sin pulso. Vamos a declararlo muerto. Hora de muerte 15.40. Gracias.